Hilero Zulki. El Zulki es un padrillo muy importante, con una morfología destacada, muy típico, linda cabeza, lindas orejas, cerda, costilla, unos movimientos realmente asombrosos. El año pasado fue ganador de la prueba de Doma Campera de 60 días, y ahora en este momento estás en pleno entrenamiento para salir a correr el freno de oro. Hijo del Cruz Diablo del Mensual, que va al Retamo, el único padrillo de la raza que intervino en las tres instancias finales en un mismo año de rodeos, Corralde Aparte y Felipe Zeta A. Es hijo del Tacote en Madre Chuchoca. Por su niña materna va al Cabaré en Madre San Justo. Realmente una oportunidad para aquellos que quieran salir a competir inmediatamente con un padrillo muy útil como reproductor. ¡Gracias!